Biografía de Christine Otto Christine Otto, nadadora olímpica de élite mundial, quien es recordada por ser considerada una leyenda para la natación femenina, nació en la antigua República Democrática Alemana el 7 de febrero de 1966. Otto pertenecía a un grupo selecto de nadadoras de su nación, quienes eran insuperables años antes de las competencias de natación. Las llamaban las walquirias. Empezó en el mundo de la natación a la edad de 12 años, cuando ingresó a una de las mejores academias deportivas en ese entonces. Su madre ejercía la fisioterapia y su padre se dedicaba a dictar clases de física. Christine era una persona que llamaba la atención en cualquier lugar que llegara, ya que su estatura y complexión eran prominentes para una mujer. 1.85 metros de estatura la hacían un aspirante ideal para la grandeza en el mundo de la natación. Esta walquiria se caracterizaba por dar todo de sí misma en cada entrenamiento y competencia. Anhelaba con ser una de las mejores y ponía todo su esfuerzo para lograrlo. En la academia a la que asistía, le exigían que fuera la mejor y esto trajo consecuencias. La lesión que casi termina con la carrera de Christine Otto. Christine llegó a escribir en su diario lo exigente que era la academia de élite a la que pertenecía ella y varios atletas que se entrenaban para ser profesionales. Sus entrenamientos incluían levantamiento de pesas, isometría, largas horas de estudio y muchísimas horas dentro de la piscina. Tanto tiempo de entrenamiento y poco descanso hicieron que Christine empezara a sufrir de extremos dolores de espalda. El médico le dijo que había sufrido unas fisuras en algunas vértebras. Esta lesión provocó que tuviera que llevar puesto un collarín por nueve meses mientras sus dolores se empeoraban. Ese momento para ella fue angustiante y depresivo, pues lo que ella quería era estar en una piscina demostrando todo lo que era capaz. Los médicos le aconsejaron que dejaran la natación atrás, pero ella no hizo caso y tiempo después, aunque siguiera sufriendo de dolores de espalda, decidió volver al nado y cambió su estilo a Kroll, el cual era el que más le permitía movilizarse. La fama deportiva de Christine Otto La primera aparición victoriosa de Christine fue en el año de 1982 en los campeonatos del mundo. Con tan solo 16 años se llevó a casa tres medallas de oro, dejando sorprendidos a todos. Para los campeonatos de Europa en 1983 también logró brillar. Ganó dos medallas de oro y una de plata. La carrera de esta gualkiria iba en ascenso. Pero en los Juegos Olímpicos de 1984 fue una de las víctimas del boicot que le estaban realizando a los países del este, motivo por el cual no pudo asistir. Ella era una de las favoritas para arrasar con el oro. En los campeonatos del mundo en 1986, Christine también dio mucho de qué hablar. Obtuvo cuatro medallas de oro y dos de plata. Su éxito era inminente. Pero el logro más grande de esta atleta fue en Seúl en 1988, cuando hizo lo que ninguna femenina en la natación había logrado en ese entonces. Se coronó con seis medallas de oro en las seis pruebas en las que participó. Una hazaña nunca antes vista. El escándalo del topaje que implicó a Christine Otto Luego de una carrera más que exitosa, Christine decidió retirarse luego de ganar sus últimas dos medallas de oro en Bonn en 1989. Empezó a estudiar educación física y realizó trabajos como comentarista de deportes en la televisión. A finales de los 90 salieron a la luz noticias de que en el instituto de élite del que ella era parte, topaban a las atletas sin su consentimiento. Pero ella siempre dio negativo a dichas pruebas. Indignada por los comentarios, ella solo dijo que todo lo que había logrado era gracias a su esfuerzo, dedicación y trabajo duro. Nada con exceso.